Don Héctor Suárez y su hijo Héctor Suárez Gómez celebraron este sábado las primeras 100 representaciones de su obra Los Locos Suárez, pues de en escena que aseguran, los ha ayudado a rescatar los vínculos afectivos que los une. Sí, es una experiencia increíble, es salir a jugar al escenario con mi papá y divertirnos, e independientemente de eso, convivir en el escenario, convivir fuera del escenario, en todas las giras, en todos los viajes, en los aviones, en la carretera. He fallado mucho, en muchas cosas, pero a pesar de eso yo he cuidado mucho. Pero ahorita estamos reponiendo el tiempo que no estuvimos juntos. Un tiempo perdido para ellos, porque yo estuve trabajando demasiado, viajando mucho, trabajando mucho, dejé de ver mucho a mis hijos por mi trabajo, pero ahora se los estoy reponiendo. Los actores anunciaron que esta divertida obra teatral pronto llegará a los Estados Unidos. 4 de agosto empezamos la gira en Estados Unidos en San Antonio. Hay tantos, tantos, tantos mexicanos, tantos latinos, que vamos a tocar varias ciudades de Texas, varias ciudades de Arizona, de Nevada, de California, Florida, Las Carolinas.